Bueno, vamos a hacer el examen de la unidad 1 de operaciones que hemos dedicado al Word y lo primero que tenemos que hacer es copiar una página de Wikipedia, cualquiera, hemos elegido Bill Gates pero para pegarla no la pegamos normal, porque si la pegamos normal nos pega los enlaces, etc. y no queremos los enlaces entonces le damos a pegar, mantener solo texto, ¿vale? y le damos y si pegamos, dos o tres trocitos o todo pegado vida personal bueno, con esto es suficiente, ¿vale? pegar ahora antes de seguir, como siempre digo, hay que guardarlo para tenerlo, ¿vale? le dejamos ese nombre o biografía Bill Gates, ¿vale? y las cosas que hay que hacer siempre que digo seleccionarlo todo justificar el texto la sangría, ¿vale? de primera línea, para que la reforma empiece un poquito más a la derecha el interlineado 1,5 que más, que más, que más tipo de letras, si lo queréis cambiar, es bueno, uno que os guste más ¿vale? y el tamaño, pues 12, por ejemplo, ¿vale? son pasos básicos luego, cosas que hemos dado a esta unidad 1, son los bordes sombreados, por ejemplo en el título, en el título, podemos poner centrado, más grande con otro tipo de letra de otro color ¿vale? en cursiva, en negrita, ¿ok? pero dos cosas importantes que hemos visto son los bordes, ¿vale? y el sombreado ¿ok? y ponéis estos bordes y estos sombreados a un par de párrafos más bordes externos, sombreados si queréis más colores que se vea que que tenéis cierta soltura con el programa ¿vale? aquí tenéis más bordes y sombreados recordad que podéis elegir otro tipo de bordes, por ejemplo ¿ok? incluso aquí en bordes y sombreados podéis elegir un sombreados de trama ¿ok? bueno más cositas pues columna ¿vale? para poner columna seleccionamos un trozo diseño de página y poníamos dos columnas ¿ok? este trozo y este trozo por ejemplo lo ponemos en dos columnas ¿ok? dos columnas guardar siempre es muy importante ir guardando hemos puesto en columna hemos puesto bordes y sombreados más cositas el encabezado del pie de página es muy importante para que quede bonito ¿vale? insertar encabezado de página está aquí y bueno yo he puesto el de tres columnas he puesto aquí examen operaciones operaciones y excursal y vuestro nombre ¿vale? cositas que pueden quedar bonitas pues por ejemplo seleccionar esto y subrayarlo ¿ok? y luego el pie de página tenéis aquí el insertar pie de página pues uno que aparezca el número de la página ¿vale? por ejemplo este ¿vale? aquí podéis poner incluso un texto podéis poner por ejemplo Bill Gates porque estáis hablando de Bill Gates ¿ok? columna encabezado y pie de página borde y sombreado ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? el borde de la página entera que se pasa acá anota ya ¿vale? era en borde y sombreado podía poner un borde de página ¿vale? elegí un arte por ejemplo un clip grande ¿ok? lo que pasa es que me tapaba el borde me tapa el pie de página pero lo que puedo hacer es poner el pie de página un poquito más alto ¿vale? y el encabezado tres cuartos lo mismo se puede bajar un poquito para que quepa ¿ok? bueno y luego para terminar ya poner una foto de fondo podéis descargar una foto de Bill Gates esta por ejemplo la guardáis la guardáis y para ponerla de fondo diseño de página marca de agua marca de agua personalizada y en un momento en un momento me dejará seleccionar una foto digo yo marca de agua de imagen seleccionar imagen de quien descarga tenéis a Bill Gates si le quito lo de decolorar por lo menos para que se vea hay que decolorarlo pero vamos se lo quito y ahí lo tenéis ¿vale? pues con esto tendría un día en el examen que se vea